Chuba, chuba, la de sol Según tu punto de vista, yo soy hermano El villano en tu novela, el gran pirano Cada cual en este mundo, cuenta en cuantas maneras Y lo han de ver de otro modo En la mente de cualquiera, desencadenas en mí Denebrosos comentarios, que puede hacerme sufrir El peor de los calmarios Según tu punto de vista, yo soy hermano Según tu punto de vista, yo soy hermano El villano en tu novela, el gran pirano Cada cual en este mundo, cuenta en cuantas maneras Y lo han de ver de otro modo, en la mente de cualquiera Y lo han de ver de otro modo, en la mente de cualquiera Y lo han de ver de otro modo, en la mente de cualquiera Y lo que sigas comentando, lo dice la misma gente Fui yo quien salió ganando 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 Fui yo quien salió ganando